En este vídeo les voy a mostrar la diferencia entre CMYK y RGB. CMYK y RGB son dos modelos que definen la configuración del color. Es muy importante, antes de comenzar a trabajar, saber qué modelo vamos a utilizar, ya que los dos modelos tienen fines diferentes. Entonces, para comenzar, vamos a empezar por el modelo CMYK. El modelo CMYK es un modelo de color sustractivo. Esto quiere decir que la suma de los colores va a dar negro. En este caso, la suma de los colores primarios. Si se dan cuenta, las iniciales de CMYK, por sus iniciales en inglés, dan los colores primarios. La C de cian, la M de magenta, que es como un rojo, la Y de yellow, que es amarillo, y la suma de estos tres va a dar negro, y la ausencia de los tres va a dar blanco. El modelo CMYK se mide por porcentajes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a dar clic aquí, en la paleta de color. Vamos a abrirla. Más adelante voy a explicar a fondo esto, pero para que entiendan cómo funciona, si ustedes se dan cuenta, aquí hay algunos valores. A la medida en que yo muevo el cursor y cambio de color, aquí es donde yo cambio de color, estos valores van a cambiar a la vez. Y esto quiere decir que el color, cada color, digamos que tiene un valor diferente de, digamos, de azul, tiene un valor diferente de rojo, tiene un valor diferente de amarillo, y tiene un valor diferente de negro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando uno quiere modificar un color y, por ejemplo, quiere ponerlo un poquito más azul, entonces, no sé, por ejemplo, le pongo 100% de azul, primo tab, y ya me lo vuelve un poquito más azul. Y así es como uno empieza a jugar con los colores y con los valores del color. Entonces, en este caso, si yo quisiera sacar este azul cian, que es el color más puro, voy a ponerle 100% de azul, le voy a poner 0 de magenta, 0 de amarillo y 0 de negro. Y, si se dan cuenta, me da este color, este cuadrado. Entonces, vamos ahora a hacer lo mismo con el color magenta. Entonces, de cian sería 0 el valor, para magenta 100%, para amarillo 0 y para negro 0. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el CMYK se mide entre 0 y 100%. Esos son los únicos valores que puede tener. De 0 a 100, puede ser 55, 26, cualquiera, pero de 0 a 100. Indicando el 100%, la máxima pureza del color, y el 0%, pues, en este caso, 0% sería la ausencia del color, o sea, tirando a blanco. Por ejemplo, si yo pongo acá todos en 100, esto me indica un negro, ¿cierto? Digamos, este sería el negro más puro en CMYK. Y si le pongo 0, me va a dar blanco. Aquí lo tenemos, este sería blanco. Bien, puede que ahorita en este momento no sepan exactamente cómo utilizar estos valores, pero a lo largo del curso vamos a explicar todo esto. Por ahora, lo más importante es que sepan que el CMYK se mide a través de porcentajes. Y la diferencia más importante, y la que tienen que tener en cuenta, es que se utiliza para impresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a hacer, por ejemplo, un afiche, y saben que lo van a imprimir y lo van a tener que repartir, trabajan en CMYK. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un folleto, un brochure, tarjetas personales, cosas que ustedes sepan que van necesariamente a imprimirlas. ¿Por qué hacer diferencia en esto? Porque en el momento en que ustedes empiezan a trabajar en RGB, y van a imprimirlo, los colores cambian drásticamente. Entonces, es muy probable que cuando lo tengan impreso, se les vean más opacos los colores, o sea, con menos brillo, con menos luz. Esto pasa porque seguramente trabajaron en RGB y fueron a imprimirlo. Entonces, si ustedes saben desde el comienzo que lo que van a trabajar, en algún momento lo van a tener que imprimir, empiecen a trabajar en CMYK. Ahora vamos a ver el RGB. El RGB, por el contrario, es un modelo de color aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de sus colores da blanco, y la ausencia del color da negro. En este caso, él trabaja con estos valores, R de red, G de green y B de blue. Por eso se llama RGB. Y el RGB se mide a través de pixeles. Entonces, vamos a ver cómo se mide. Si ustedes se dan cuenta acá, el RGB se mide a través de pixeles, y tiene un valor entre 0 y 255. Es decir, que por ejemplo, si yo en este caso lo voy a poner un 300 al blue, si le doy enter, si se dan cuenta, me lo bajo a 255. Porque ese es el máximo valor que puede tener un color en el modelo de RGB. de 0 a 255. Si yo manejo porcentajes iguales, digamos, de rojo 66, de verde 66, y de azul 66, si se dan cuenta, me va a poner un... va a variar entre la escala de grises. Así sea, supongamos, 91, 91, 91. Siempre va a variar entre la escala de grises. Si yo lo pongo todo en 255, me va a resultar un blanco. Y por el contrario, si lo pongo todo en 0, que significa ausencia de color, me va a resultar todo en negro. Ahí está. Todo en negro. Como les digo, eso depende del color. Ustedes aquí pueden escoger el color, y se dan cuenta que el color tiene valores diferentes. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno va a trabajar con un diseñador, y el diseñador le da a uno estos valores. Estos valores son como el código de barras, o el ID, la identidad de ese color. Entonces es muy importante que ustedes sepan medir estos diferentes valores. Entonces, en este caso, por ejemplo, hagamos el verde más puro. Entonces, para hacer el verde puro, le ponemos 255, y a azul le ponemos 0, y a rojo le ponemos 0. Y ahí obtengo yo el verde puro. ¿Y cuál es la gran diferencia del RGB versus el CMYK? Que el RGB se utiliza para todos los ambientes digitales. Lo que es pantallas móviles, lo que es internet, lo que es un computador, cualquier cosa que ustedes tengan de manera digital, funciona en RGB. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes van a hacer un banner para ponerlo en una página web. Eso lo harían en RGB. O supongamos van a mandar un mail y el mail va a ir junto con una infografía. Esa infografía la hacen en RGB porque saben que no la van a imprimir. Simplemente la gente lo va a leer a través de las pantallas. Entonces, como les digo, lo más importante de saber la diferenciación entre CMYK y RGB es el fin para el cual ustedes van a trabajar o a realizar el arte. Si el arte va a ser impreso, trabajan en CMYK. Si el arte va a ser en digital, trabajan en RGB. Entonces, para concluir este video, tengo una tabla con las principales diferencias entre CMYK y RGB. Entonces, básicamente, el CMYK es un modelo de color sustractivo. La suma de sus colores da negro. Se mide a través de porcentajes entre valores entre 0 y 100. Se usa cuando el arte final se va a imprimir y los colores son más opacos, no son tan brillantes. El RGB, en cambio, es un modelo de color aditivo, es decir, que la suma de los colores da blanco. Se mide a través de pixeles entre valores entre 0 y 255. Se usa cuando el arte final se va a usar en un ambiente web y los colores son más brillantes y hay mucha más variedad de colores. pero lo más importante y lo que siempre tienen que tener en cuenta es saber cuál es el objetivo final del arte gráfico que se está realizando. Si es para impresión, usan CMYK. Si es para web, usan RGB.